La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y el Ayuntamiento de Zacapu signaron un convenio de colaboración para la revitalización de la lengua purépecha, teniendo como primer trabajo el diplomado de lengua materna con la participación de 300 alumnos. Durante el evento, el rector de la UIM, Irineo Rojas Hernández, señaló que los diplomados se crearon para la profesionalización en el tema de la lengua materna. A docentes que trabajan en comunidades con población indígena, comentó que los diplomados se conforman por cuatro módulos de seis meses cada uno. Los diplomados también van dirigidos a miembros de comunidades interesados en aprender a la lengua purépecha y para los alumnos de nivel básico de educación. Pues con esto la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán no solo se revitaliza la lengua materna y la cultura indígena, sino también se vincula con otras poblaciones y con los profesores de otros niveles educativos. Los diplomados de la UIM iniciaron desde el ciclo escolar 2009-2010 y a la fecha han participado aproximadamente 110 escuelas, 6.800 alumnos de educación inicial, preescolar y primaria indígena, así como padres de familia de ocho municipios, pertenecientes a las regiones del lago de Pátzcuaro, Quiroga, Paracho y la Ciénega de Zacapu. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.